la satisfacción de reencontrarme aquí en el Meridiano VTV con este amigo, con este hermano, con este compañero. Lo es el psicólogo Anderson Batista, un hombre que tiene todos los conocimientos y experiencias en la conducta humana, en la conducta social. De verdad que bienvenido, está en tu casa aquí hermano Anderson Batista. De verdad que encantadísimo de poder estar aquí, primero que todo, para que todo el televidente que nos está viendo, para mí es un honor poder estar aquí nuevamente y compartir contigo Domingo y esta bella dama que está a tu lado. Bienvenido Anderson, antes de que todo, para todas esas personas que nos están viendo tu libro. Gracias, sí, mira, fíjate que nosotros hemos estado haciendo muchas cosas, la psicología ha estado revolucionando este mundo de la crianza, todo este tema de cómo criar, de cómo educar. Este libro viene a ayudar, digamos, a los padres, a la familia, a la comunidad. Se llama Ayúdame a ser tu hijo, de Cognitiva RD. Son un grupo de psicólogos profesionales que nos encargamos de velar por esa salud mental a nivel de geriatría, neuropsicología, psiquiatría, bajo el sello editorial Río de Oro. Donde este libro viene a traer, digamos que, mucha naturalidad, porque inmediatamente tú lo lees Domingo, tú te involucras, tú te llenas, porque algo muy importante en la dinámica de la familia y nosotros como seres humanos, es que debemos de conocer nuestra historia de vida. Si yo no conozco mi historia de vida, apreciados, yo no voy a poder criar, no voy a poder educar, porque ese pasado, de alguna manera, me hace tomar acciones de las que hoy en día yo hago. Por ejemplo, vemos padres que son tóxicos. ¿Hay padres tóxicos? Por supuesto. Hay muchos padres que son tóxicos, por ejemplo, controladores, padres que son negligentes, padres que quieren llevarle la vida, controladores, quieren llevarle la vida a esos hijos, hijas, y eso se ve mucho cuando estos adolescentes están empezando una nueva etapa de su vida, porque muchos adolescentes quieren salir, compartir, estar en el grupo social, pero más aún cuando ese nido vacío se está quedando vacío, porque esa casa, esa familia, ese papá o esa mamá que está solo o sola, le va a comenzar a decir a esa hija o a ese hijo, mira, ¿a qué hora tú vienes? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Fulanito, a mí no me parece bien. Y como que esos padres que son como controladores, que llegan hasta un punto en el que nada le parece, nada le parece, pero es que hay una carencia afectiva. Muchos de estos padres, muchas de estas madres, tienen esta carencia afectiva, pero es por esa historia familiar. Entonces, este libro busca dar herramientas a los padres, a las madres, a todo aquel que tenga una responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes para poder educarlos. Eso exactamente. Se llama Ayúdame a ser tu hijo, porque vendría siendo algo como una guía para decirle a los padres, como de esta manera tú, yo como hijo, me puedes ayudar si te comportas así, si haces las cosas así, yo puedo comportarme mejor, yo puedo hacer esto. ¿Sería algo así la idea? Sí, es más o menos la idea, Ayúdame a ser tu hijo, es como yo adentrándome, que el lector se entre en la mentalidad de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, es como diciéndole Papi, Mami, Ayúdame a ser tu hijo, porque yo también cometo errores. Yo también soy una persona que estoy en desarrollo. Yo también soy un niño o una niña que en ese desarrollo necesito el apoyo tuyo, necesito que tú me orientes. Entonces, como básicamente nos hemos reunido, no solamente soy yo que he escrito ahí, hemos escrito tres profesionales, tres grandes profesionales para poder escribir este libro. Se ha tardado un año y algo para poder ver este fruto, porque entiendo que las mejores cosas tardan tiempo, pero es bueno que la persona también vaya a adquirir ese libro para que puedan nutrirse de estas herramientas y de todos estos conocimientos que están acá. Me nombrabas hace rato como los tipos de toxicidad que hay en los padres. ¿Cuáles son? Mira, hay varios tipos y se supiera que hay algo interesante con este tema de los padres tóxicos y es que quizás muchos de estos padres no se están dando cuenta porque le estoy dando mucho amor, le estoy dando mucha flexibilidad, pero no me estoy dando cuenta yo, ah, porque yo lo amo mucho, porque yo te quiero, porque yo te doy todo y tú no me obedeces. Pero es que en ese amor que no tiene límites, también hay una responsabilidad. Y dentro de la crianza sabemos que usted como papá, como mamá, si no pone límites, si no pone normas, es un papá y una mamá irresponsable, porque debe de haber unos límites, una estructura, un orden dentro de la crianza positiva. Pero tampoco como decía Domingo, a un régimen militar. No, a ese régimen militar no, lo hemos hablado. Entonces, ¿qué puede pasar si vives en un hogar al régimen militar? Yo he escuchado mucho de casos que dicen, no, ella es así porque no la dejaban salir o es que en su casa ella no puede porque el papá no la deja, entonces se vuelven, como quien dice, el muchacho loco en la calle. ¿Afecta ese régimen militar o hasta cuándo es bueno, como decía Domingo? Sí afecta, porque ese niño, esa niña adolescente que se ha criado, que se ha educado durante mucho tiempo con esa familia, así con ese régimen militar, autoritarismo, que lo que es sí, es sí. Que si tú, yo te dije que viniera a las 12 de la noche, a las 12 de la noche. Y no, pero papi, me pasé por 10 minutos, una hora, escúzame, no vale eso. Entonces ese hijo va creciendo con esta carencia, con este autoritarismo, que él o ella se siente inútil, que él o ella dice, es que yo no valgo. Entonces va a crear una personalidad y va a ser muy demandante. Son estas personas que vemos en cualquier espacio que son muy dados, son muy respetuosos, entre comillas lo pongo así, pero es que son demasiados, flexibles, ceden rápidamente a cualquier persona. Por ese régimen que hubo en el hogar de autoritarismo, no tienen un autocontrol, no tienen una autocrítica de oponerse con argumentos serenos y razonables a las decisiones de un papá o una mamá. Doctor, ¿y qué usted cree de, no sabría cuál sería la palabra exactamente, pero como de la trascendencia o de... A mí me criaron así, a fuetazo y yo salí bien. Pero uno, quizás como más avanzado, que ya estudian otras cosas o que está en un mundo más actual, uno puede ver los traumas de sus padres. A mí yo cuando era chiquito a mí no me dieron de eso y yo sigo vivo. Ese tipo de, ¿cómo sería la palabra? De pasar los traumas o de pasar la mala crianza o los malos efectos de mis padres me criaron así. Entonces yo vengo con ciertos traumas que se los transmito a mis hijos y así sucesivamente. En las agresiones, en muchas cosas se ve. Son crianza transgeneracionales en la que se van transmitiendo ese mensaje, ese rol de papá. Y tú lo dices muy claro. Nosotros vivimos hace 50, 60 años en un tiempo en donde la familia, lo hemos escuchado. Si yo hacía algo en la escuela, yo no podía llevarme ese lapicero a donde mi papá, porque en el camino ya me iban ya los vecinos diciéndome que se lo voy a decir a tu papá, que se lo voy a decir. Los padres le daban autoridad a los maestros para que si tú hacías algo como niño o como niña, te dieran una pela. Yo recuerdo que los castigos de la época de mi generación eran, por ejemplo, que te hincaban en un guayo. Maltrato, Domingo, maltrato. Eso es maltrato. Yo creo en la jerarquía y en la disciplina. El papá tenía un psicólogo en mi casa que funcionaba perfecto. Era un lazo con un alambre dentro. Y cuando uno cometía una pachatada de esta de muchachos, él mismo te decía, búscame el lazo. Y ahí iba yo a buscar el lazo. Domingo, pero eso es un maltrato garrafal. Y las acciones indebidas que uno hacía o que se hace en la juventud. Sí, pero mira qué pasa con esto. Y es bueno que la sociedad comience a entender un poquito todo esto porque cuando yo hablo de maltrato, no estoy queriendo solamente decir, ay, que un guayo, que lo hincó, un alambre de púa, un lazo, un fuetazo, una correa. No, maltrato es todo acto que yo le produzca a ese niño o adolescente una connotación emocional o física. Por ejemplo, cuando yo me estoy elaborando... A veces el daño psicológico se queda más que una pela. Por supuesto. Y las actitudes incorrectas de los muchachos, entonces, ¿cómo controlarla? ¿Cómo controlarla? Con límites. Tú bien decías algo, mira, ese tema de régimen, vamos a cambiarle la palabrita y vamos a ponerle en el sistema familiar límites y normas. Cuando a un niño tú le estableces, a partir de los dos años, es bueno que las personas y los padres que nos están viendo conozcan todo esto, a partir de los dos años hasta los ocho, ese es el momento crucial para establecer los límites y normas dentro del hogar. Porque ese adolescente, cuando se vea con un muchachito en la discoteca, que ven a fumar esto, que ven a lo otro, le va a llegar a la cabeza, mami o papi me dijo que eso no se hace. Pero fue porque se lo dijeron, fue porque hubo un orden, hubo unos límites. Pero si no se le enseña desde ese momento, vamos a llegar a la adolescencia con esos muchachos que van a cometer crímenes, que van a cometer cualquier delito y no le va a importar nada. Entonces vamos a tener que utilizar ese maltrato. En el libro hay alguna parte que se hable de eso. Por ejemplo, tú hablas que el libro trata de poner límites, todo esto, pero cuando el niño, por más que tú le pongas límites, porque estamos conscientes que hay muchachos que son tremendos, que por más que tú le pongas límites, lo hace. Como tú le pones el ejemplo, fuma, tú le dices que no fume, que le pones ese límite y toda la vida le explicas que es malo, pero va y lo hace. Dices que las reprimendas no pueden ser al estilo domingo, como hay una guía, una parte de esta jerarquía y disciplina estricta. Hay una parte en el libro que pueda guiar a los padres qué hacer en ese caso de esos niños que son fuertes, que por más que les inculcas algo, ellos no, no, no les entra. Sí, cuando tú te adentras en el libro, tú vas a encontrar toda una serie de recomendaciones, de pautas, para que los padres cuando se vean en esa situación, porque lo lindo del libro es que te dice muchas de esas cosas que hacen los niños, todas esas conductas, pero también te da la otra cara de la moneda, de cómo hablarle, de cómo tratar a los niños. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos enamorando, nosotros yo me enamoro de una persona y yo le hablo bien. Yo no le hablo de todas mis heridas, de todos esos errores que yo tengo, yo le hablo de esas cosas que yo quiero que ella escuche. Entonces, sí, en el libro hablamos de todo eso. Anderson, para concluir, ¿dónde pueden todas esas personas, todos esos padres que nos están viendo, que necesitan de la ayuda de este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde lo encontramos? Y por supuesto, tus contactos personales también, Instagram, la gente que quiera seguirte, alguna consulta, algún padre desesperado. Claro, el libro lo pueden localizar en librería Cuesta, ya está disponible, hay ya un precio bastante módico para que todo el mundo pueda adquirirlo, librería Cuesta. Y mi contacto, bueno, pueden seguirme a través de Cognitiva RD, sigan esa página, Cognitiva RD, que ahí estamos para servirle a nivel de la consulta y otras especialidades. Bueno, hacemos el anuncio de que vamos a tener el privilegio de tenerte aquí en el programa periódicamente y desde ya te anunciamos para el próximo martes, ¿no? Anderson, muchísimas gracias por la visita. Nos vamos a una pausa y continuamos con Meridiano BTV.